Damos inicio con la información y lo haremos de una buena manera, es una buena noticia la que le tenemos. Luego de ser ya más de 10 días del incidente que se registró en el hogar seguro virgen de la Asunción, este día en el hospital Roosevelt fueron egresadas dos menores que ingresaron ese día después del incidente. Afortunadamente las personas ya se encuentran con sus familias. Nuestro compañero Hugo Morales se encuentra en el hospital Roosevelt y él nos ampliará esta información. Buenas tardes Hugo, te escuchamos, adelante. Gracias Alejandra, muy buenas tardes y gracias a usted amigo televidente de TN23 por informarse con nosotros. Efectivamente en el caso hogar seguro virgen de la Asunción, el doctor del hospital Roosevelt Carlos Enrique Soto Menegazo ha informado que ayer se le entregaron dos menores a la PGN. Estas dos menores ingresaron el 8 de marzo después de que se registrará el incendio en el hogar virgen de la Asunción. Una de las menores sufrió intoxicación por humo, ya estuvo recibiendo un tratamiento con oxigenación y ya tenía un buen cuadro clínico hace cinco días, pero la decisión de los doctores fue mantenerla en cuidado de observación para ver cómo podía mejorar en su totalidad el tema de la respiración por la afectación del humo en sus pulmones. En el segundo caso, esta menor sufrió quemaduras de primer grado, a ella pues estas heridas ya le sanaron y seguidamente se mantuvo un cuadro estable y en observación para poder determinar cuál era el avance de la sanación de estas heridas de primer grado. El doctor Soto Menegazo informaba y explicaba que las heridas de los grados que se han manejado en el caso de estas adolescentes es el siguiente, en el caso de una quemadura por primer grado es solamente una herida en la primera piel con fuego. En el segundo caso es la quemadura o la herida de la segunda piel de una persona, lo cual ya es un grado mayor, un segundo grado y quemaduras por tercer grado es cuando el músculo del cuerpo recibe fuego en cierta temperatura. Ante esto, pues la persona, la menor, fue ya dada de alta por tener una quemadura de primer grado, como se hizo mención anteriormente. Importante agregar que ante la desinformación que ha existido y que ninguna persona se ha acercado a la Secretaría de Bienestar Social, a la PGN o a la PDH para poder buscar quiénes son las familias de estas personas, pues las autoridades de Hospital Roosevelt entregan a estas dos menores a la PGN. Queda en resguardo la seguridad y el tratamiento psicológico de estas dos menores a las autoridades de la Procuraduría General de la Nación, porque ninguna persona se acercó a las instituciones o bien al Hospital Roosevelt para poder pedir información de dónde estaban sus seres queridos que estaban en este lugar. Ante esto, pues quedan en resguardo de la PGN. También se ha hecho mención de que aquellas personas que continúan buscando a sus familiares que estaban en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, pueden acercarse en el Hospital Roosevelt, porque aquí todavía quedan dos menores pendientes de que su cuadro clínico sea estable. Ya están en observación las heridas que sufrieron, decía el doctor Soto, ya han mejorado, ya han sanado, pero es importante que continúen bajo un cuadro de observación para poder establecer y quedar en total decisión de que ya están bien en su salud. Pero también es importante decir que también las personas que están buscando sus seres queridos pueden buscarlas aquí en el Hospital Roosevelt. Dos menores que ya su cuadro clínico es bueno, pero ninguna persona se ha acercado para que sea entregada a la familia correspondiente. También es importante agregar que en la Plaza de la Constitución continúan dejando diferentes obsequios, veladoras, mensajes de aquellas personas que fallecieron en el siniestro del pasado 8 de marzo en la Casa Segura Virgen de la Asunción. Sería la información, Alejandra, desde el Hospital Roosevelt. Le regreso algún sed al sed principal. Gracias, Hugo, por la información. ¿Cuántas menores heridas continúan internadas en el Hospital Roosevelt, no tomando en cuenta las que se encuentran en Estados Unidos? ¿Tienes tú esta información? En este lugar solamente quedan dos, Alejandra. El doctor Soto decía que estas personas, dos menores, pues quedan todavía aquí. Ya sanaron de sus heridas, tenían cuadros clínicos no tan severos, intoxicación o quemaduras de primer grado. Ya están estables, fueron trasladados a otro lugar para continuar en una situación de observación, pero sus heridas ya están bien. Solamente pendiente que alguna familia las venga a reclamar o bien, como en el caso de las menores de ayer, sean entregadas a la PGN para el resguardo de estas dos menores de edad. Las dos menores, Hugo, que fueron entregadas a la Procuraduría General de la Nación. ¿Tienes su conocimiento a qué hogar designaron las menores que recién salieron del hospital? Alejandra, en este caso se ha mantenido la reserva de la información. Recordemos que el Ministerio Público continúa investigando qué fue lo que sucedió, como también a los presuntos responsables, por lo cual se ha indicado que esta información queda en total reserva, porque al igual que ellas dos que fueron dadas de alta, como las menores que están en Estados Unidos y otras personas que estuvieron en este lugar, han regresado con sus familias, son personas que deben estar colaborando o bien serán entrevistadas por el Ministerio Público para poder esclarecer cuál era la situación que los menores estaban viviendo en el hogar Virgen de la Asunción y seguidamente qué fue lo que sucedió al momento que se registra el incendio. Por lo cual, el lugar donde ya se estarán registradas o estarán albergadas bajo el resguardo de PGN queda en total secreto. Tenemos conocimiento, Hugo, que tú le has dado seguimiento al caso que se sigue en tribunales en contra de las tres personas que fueron capturadas de la Secretaría de Bienestar Social. Aprovechando la comunicación contigo, ¿nos podrías recordar cómo se encuentra el Estado y para cuándo se programó la audiencia? Claro que sí, Alejandra. La primera declaración fue suspendida ayer precisamente debido a que los abogados defensores se les otorgó unos días para poder analizar lo que es la investigación. Según un abogado defensor de Carlos Rodas, se les entregó, incluso no se les entregó en físico, sino se les entregó en un disco que son ocho mil folios. Folios le llaman ellos a una hoja, una hoja en la cual es parte de la carpeta judicial. Es decir, son ocho mil hojas que le entregaron a los abogados defensores en formato digital para que ellos puedan estudiar, analizar y poder determinar en qué momento de esta acusación de las ocho mil páginas están acusando a sus patrocinados, por lo cual es un volumen de documentación bastante amplio y ante estas razones que se le otorgan a ellos unos días para que puedan estudiar esta acusación del Ministerio Público que es preliminar y seguidamente también ellos preparar lo que será su defensa para presentarla ante la juez cuarto de instancia penal, la situación de Carlos Rodas, Anaí Keller y Santos Torres. La diligencia primera declaración para el 10 de abril a las ocho con treinta minutos. Gracias Hugo por la información que tú nos has trasladado en relación al incidente que se registró hace unos días en el hogar seguro Virgen de la Asunción. Continuamos con más noticias.